Hola, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en el distrito de Viques en la provincia de Huancayo Culminando hoy 5 de marzo los toqueos carnavales al estilo de Viques Y este 17, 18 y 19 de marzo los esperamos en el lindo carnaval viquecino en la ciudad de Lima En el local Santa Clara, en la casa real de Santa Clara Ahí nos esperamos a todos los lindos amantes de nuestros bailas No se olviden, ahí los espero La gente costaba con su sticker y era por correo, no por correo Imagínense escribir una carta, nos cobraban, dicen los antepasados, dicen la historia Los cobraban por palabras o por letras Ahora es igualito Pero ahora ya se va a hacer un marzo Tenemos la página social que se llama Facebook, Twitter, YouTube y muchas cosas más Transmitiendo en vivo y en directo En un santiamen, como digo, todos los 5 continentes del planeta Tierra están mirando lo que está pasando aquí en Viques Aquí están señoras y señores Lo que yo digo, pues no, la toda es promesa de nuestro folclor Porque es familiar también de nuestra otrora, Teresita Torilio Representante pues del folclor Así como Jucará tiene a su flor Jucarina Así como Chipaca tiene a su guapa Chipaca Una buena celebridad De a nosotros la mayoría de день derriba El día de hoy tendremos que ayer hoy del�� perceber Que todavía no es el que siguen Que no expeditionas también es el que Yorken Hay también que nos encontraré ¡Gracias! ¡Elegrina Siluario Torillo! ¡Aquí está desde Guadalajara! ¡Ay! ¡Por él te encueve en directo caño al patrón! ¡Gracias! 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 Videos los Jiminos ¡Gracias! Para los немies flotas ¡Gracias! Del de Río ¡Gracias! Creative Río ¡Vamos! ¡Vamos! El fuego y el perro de estos pasales ¡Vamos! El día de hoy nos encontramos en el distrito de Víquez, en la provincia de Huancayo, culminando nuestros ricos carnavales al estilo Huancayo. El Ansito Baila, nos encontramos con los organizadores del Carnaval Víquezino. En este 17, 18 y 19 de marzo, estamos bailando en el local Real, Casa Real de Santa Clara. El Ansito, hazte la invitación cordial a todos los amantes del baila. Así es, Julita. Estamos presentes acá en la tierra natal y pronto, así de rápido, estamos en Lima, el 17, 18 y 19. A toda la gente linda que cultiva el folclor del Huayla Huanca. A los distintos hermanos de Huacapupio, Chupuro, Chongo Bajo, Huayucachi, Huancán y a toda la nación huanca. ¡Invitamos a este gran evento del Carnaval Víquezino! ¡Así es! No se olviden, en la Casa Real de Santa Clara. ¿Qué me dices, a ver, mi querido amigo? ¿Qué nos dices para este lindo Huayla que estamos organizando todos los hijos viquesinos en la Casa Real para este 17, 18 y 19 de marzo? Hermoso, muy hermoso. Era necesario venir acá a Víquez para saber y entender la verdadera cuna del Huayla Huanca. En efecto, estamos en Casa Real de 17, 18 y 19 de marzo con todo lo que significa el Huayla. Encantado, de verdad. Encantado con nosotros también. Así es, de la misma manera. No se olviden, amigos, amantes, a todos los que les gusta el Huayla, nuestro rico Huayla. No se olviden, este 17, 18 y 19 de marzo, estamos en la Casa Real de Santa Clara. Y a bailar haciendo todo rico de bailar. ¡Vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sabe la mierda! ¡Sabe la piscina cachachana! ¡Pespuche cachachana! ¡Sabe la mierda! ¡Sabe la mierda! Y cuando resulte en el desarrollo... Ahí está con Lampiano... Pescoa... Fabius... 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 Ahí está el segundo... Fabius... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!